Aquí en Mazatlán, bueno, entonces, si nos lo platican, ¿no? Afortunadamente llevamos un saldo blanco dentro del carnaval. Tenemos el día de hoy todavía avanzando y hay un despliegue operativo de los tres órdenes del gobierno atendiendo el tema de seguridad, no solamente aquí en el municipio, sino todavía en el estado. ¿Y suficientes elementos? Suficientes elementos, afortunadamente hemos tenido un saldo blanco. Se han colocado filtros a las entradas y salidas del municipio y eso ha ayudado a tener unas fiestas de sana convivencia. Obviamente hay un tema de faltas al bando, el tema del alcohol, la invitación a las personas a no abusar del alcohol y se lo hacen no conducir, pero afortunadamente hemos tenido un saldo blanco. ¿Mensaje a los turistas nacionales y internacionales? Que afortunadamente están las condiciones de seguridad para que sigan disfrutando y conociendo la verdadera cara de Sinaloa, que es su gente, sus costumbres y la buena comida y la calidad, sobre todo, de la gente de Mazatlán. ¿Su nombre y puesto? Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Ciudad Pública del Estado. Información de Notijerma en Mazatlán, Sinaloa. Gracias.